de la tradición y la cultura de su gente, ¿no? Como es el carneo español. La verdad que estamos muy contentos, después de dos años que nos dio imposibilitado de realizar esta fiesta tan tradicional, que es el departamento Rauschen en la provincia, porque no existe otra en la provincia como es la fiesta del carneo español. Después de dos años de la pandemia, que no lo pudimos realizar, este 9 y 10 de julio, volvemos otra vez a la presencialidad y realizar la fiesta del carneo. Y esta fiesta siempre tuvo una particularidad, que es, bueno, darle la posibilidad a los productores del Médano, que producen todo lo que es chacinado, de mostrar, ofrecer y vender productos que es importantes en este tema de los microemprendimientos, de los emprendedores de lo que es el carneo. Y además una fiesta que es muy tradicional, porque con números artísticos desde las 10 de la mañana hasta las 19 horas, que es lo que el día sábado y también desde las 10 de la mañana hasta las 19 horas, el día domingo, con números artísticos, con escuelas de danza, o sea, para pasar dos días a menos y consumiendo y comprando lo que siempre nosotros buscamos, es el chacinado, ¿no? Que es una marca registrada, ya, porque el sanjuanino que va, va atraído justamente por eso, ¿no? Bueno, voy a ir a buscar los mejores chalizos, los mejores morosillas, los mejores chacinados, lo que sea del carneo español, a Rawson, ¿no? No, no, por supuesto. Bueno, hay unos salames que son famosos en la Argentina porque lo identificaron como que es lo mejor en salames. Bueno, nosotros creo que tenemos que buscar también que nuestros chacinados del Médano de Oro, del departamento de Rawson, sea también una fiesta nacional y que es el mejor chacinado de la República Argentina, por supuesto, ¿no? Claro, seguro, seguro. Bueno, y con una importante grilla de artistas que le dan el marco a todo eso, ¿no? Claro, es una grilla local, más que todo local, también es un tema de darle una salida a esta gente, los artistas que estuvieron también parados durante dos años, durante la pandemia, que fueron los que sufrieron muchísimo y todavía siguen sufriendo por el tema de la presencialidad. También es una grilla importante con artistas locales y algunos provinciales también. En un predio espectacular como es el Gaucho José Dolores, que, bueno, ya todo el mundo lo conoce, pero que se disfruta plenamente con esto. Bueno, yo siempre digo que el predio Gaucho José Dolores y el Médano de Oro es el lugar más lindo de la provincia, y no porque sea el intendente de Rawson, sino porque esto es así, la verdad. Y bueno, invitarlos a todos los departamentos, a toda la gente de los distintos departamentos de la provincia a participar de esta fiesta. Esta es una entrada totalmente gratuita, estacionamiento gratuito, día 9 de julio y el 10 de julio en el predio Gaucho José Dolores de Almédano para pasar dos días distintos. Donde estuvieron trabajando, reacondicionando, dejando todo a punto para que esté 10 puntos. Por supuesto, con las inclemencias del tiempo, de los vientos, todos estos hay deterioros que tuvimos que ir solucionando, arreglando y poniendo en condiciones el patio de comida porque todo se desarrolla en el patio de comida del predio Gaucho José Dolores. Con pantallas gigantes, con escenarios principales. Y además, la Cámara de Comercio también pone un tipo de centro gastronómico con fast food, con juegos para los chicos, los artesanos también participan de esta fiesta. Así que es una fiesta completa para estar sábado, domingo y pasar días distintos. Y espero que el tiempo nos acompañe. Sí, ojalá, ojalá, ¿no? Bueno, pero no es lo único que lo mantiene ocupado Intendente porque tiene un departamento que es grande, es uno de los más poblados de la provincia y hay que brindarles servicios, hay que estar trabajando con el tema de obras. Entiendo que están trabajando en algo muy importante que es una zona muy popular, uno de los barrios más importantes en cuanto a cantidad también de casas como es el monumento Luna. Bueno, sí, la verdad que estamos trabajando fuertemente y ya con convenios con Vialidad Provincial ya comenzamos con la repavimentación de un barrio tan populoso como es el barrio Buenaventura Luna y esto tiene que ver con las obras de repavimentación en zonas donde se han intervenido con obras de saneamiento. Exacto. El barrio Buenaventura Luna se intervino con el sistema cloacal, las calles quedaron bastante deterioradas, entonces nos pidieron muchos vecinos la repavimentación. Bueno, este es un hecho ya porque se está trabajando hace una semana en la repavimentación del barrio Buenaventura Luna y esto es cumplir con los requisitos o las necesidades de los vecinos de ese barrio. Así que es muy, muy, muy bueno esto. Pero no solamente pavimento porque trabajan con el tema de iluminación, un montón de cosas que hacen. Bueno, en el barrio Buenaventura Luna además hace un mes y medio lo iluminamos con luces LED. Migramos de la luz convencional de la vía pública a luces LED en todo lo que es el barrio. Así que también es importante para la ciudadanía de ese barrio las luminarias LED porque te brindan seguridad vial, te brindan seguridad civil. Y además con un programa de PROMEVA estamos interviniendo de forma integral la plaza principal del barrio Buenaventura Luna. O sea que estamos trabajando fuertemente en lo que es obras en aquellos barrios que realmente necesitan una intervención tanto en pavimento, en articulaciones como recuperar los espacios verdes con algún programa nacional o provincial y las luces LED por supuesto. Bueno, el barrio Buenaventura Luna o Vidal 5 como se lo conocen también. Vidal 5 como lo conocen, sí, sí. Exactamente. ¿Y en qué más se están trabajando en cuanto a obras? Digo, porque esto es un trabajo constante que tienen que hacer los intendentes, ¿no? Bueno, mirá, el Rawson es un departamento con 300 kilómetros cuadrados donde aproximadamente tenemos un 50, 60% de zona urbana y un 40% de zona rural con 130.000 habitantes el departamento con mayor cantidad de habitantes que tenemos en la provincia y con una demanda de urbanismo, de refacciones y de obras dentro del departamento bastante, bastante importante. Hemos fijado un propósito este año de trabajar fuertemente en iluminar todos los barrios y villas del departamento de Rawson con luminarias LED y en eso estamos trabajando fuertemente con el programa Fodere y en la Argentina Hace. Ya tenemos para este año 80 millones de pesos que están con los programas o con los proyectos ya aprobados para la iluminación de los distintos barrios con luminarias LED. No obstante eso, estamos trabajando con el presupuesto participativo. El presupuesto participativo es un programa municipal que atiende y se presentan los primeros meses de cada año y se tiende a ver qué necesidades tienen los vecinos en determinado barrio o villa. De acuerdo a lo que presenten los vecinos de esas prioridades hacemos una cotización de las obras, adjudicamos las obras que sean, si son chicas, por ahí son todas, si no las más importantes y bueno, durante el transcurso del año vamos cumpliendo con esas obras que nos piden las uniones vecinales, la agrupación de vecinos o asociación de vecinos. Y esto es muy importante porque llegamos a cada uno de los barrios con las necesidades precisas de lo que es lo que los vecinos quieren para ese barrio. Y esto es muy bueno, esto de trabajar cara a cara con el vecino, Omar. Bueno, sí, sí, trabaja mucho con el tema de espacios verdes. Muchos espacios también destinados a la recreación, polideportivos, playones, ese tipo de cosas también. Claro, dentro de este presupuesto participativo solicitan playones polideportivos. Ya hemos construido más de 25 playones polideportivos dentro de lo que es el departamento de Rawson y esto tiene una finalidad, que son administrados por los vecinos del barrio y esto tiende a sacar a los chicos de la calle, a sacar a los chicos de una situación comprometida para la normal vida, la normal desemovimiento. Entonces, aparte del playón, nosotros le damos la posibilidad de tener profesores de fútbol, de básquet, profesores de zumba. Entonces, esto viene a complementar el playón. No solamente el playón, sino también le brindamos los profesores para las distintas actividades. Bueno, se viene el 2023, intendente, ese periodo de proceso de elecciones, renovación y todo ese tipo de cosas. El departamento de Rawson es muy codiciado. Hay muchos candidatos que suenan por allí. ¿Cómo está en ese aspecto? Bueno, mirá, sí, como vos decís, el departamento de Rawson tiene muchas novias, por decirlo de alguna manera. Bueno, son todas legítimas las intenciones de cada uno que debe ser intendente del departamento de Rawson. Son legítimas, yo creo que la ciudadanía de Rawson es la que va a definir en el último momento. Yo ya me había pronunciado que voy a ir por la reelección, me puede tocar un periodo más, estoy en condiciones de ir por un periodo. Está habilitado, claro. Estoy habilitado por un periodo más para ir por un periodo más, eso depende de la ciudadanía. Seguro, seguro. Pero bueno, como te decía, eso lo va a definir el ciudadano de Rawson en su momento. Yo creo que hoy por hoy todavía tenemos que seguir trabajando en la gestión, no tenemos que descuidar la gestión sin perder el foco en lo político, pero tenemos que estar fuertemente con el foco en lo que es la gestión y lo que necesita el vecino. Ya vendrá el tiempo de las campañas proselitistas. Bueno, pero va un poco de la mano todo esto, ¿no? Es tiempo de gestión, pero esa gestión tiene que ser pensada para que volcara el electorado precisamente a que lo vote en un periodo, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué tiene proyectado? ¿Qué viene para Rawson? Bueno, mirá, es como vos decís, lo ejecutivo, la gestión hoy está amalgamado a lo político, ¿sí? Creo que con una buena gestión que responda a las necesidades o al bienestar o a las necesidades del vecino, creo que también eso es un punto favorable para ir por la reelección. ¿Qué tenemos proyectado? Seguir trabajando para el vecino, seguir trabajando para mejorar la calidad de vida del vecino dentro de este contexto tan conflictivo que es los índices de inflación, el poder adquisitivo, las arcas municipales que por ahí están, la coparticipación que por ahí no tenemos los recursos necesarios para realizar tal o cual obra, pero vamos haciendo una reingeniería semana a semana para ir redeterminando partidas y dedicarnos a lo que realmente necesita el vecino, que son obras, que son el tema de servicios, estamos reprogramando el tema de servicios para darle una mejor limpieza, una mejor presencia a lo que es el departamento de Rawson, creo que a eso tenemos que apuntar, apuntar a lo cual es lo que necesita el vecino en este determinado tiempo, ¿no? ¿Les ha surgido inconvenientes, intendente, con lo que usted mencionaba hace un rato, las obras de cloacas, ¿no? Que, bueno, hay que irse adaptando, hay que ir trabajando sobre la marcha para después poner en condiciones, también alteraciones con el tema de la red Tulum, los recorridos, que no es solamente tal vez una problemática de Rawson, solamente sino que se ha modificado, hay algunos barrios que se han quedado afuera, que hay que ir a Recuando Los, con el tránsito, ¿cómo los ha afectado? Bueno, mirá, en esto tenemos que decir la verdad, hemos, con provincia y con nación, en esto, un agradecimiento a provincia porque en los barrios del este teníamos problemas con los pozos sépticos y a través del Ministerio de Infraestructura, de OCE, firmamos un convenio que ya se está ejecutando, la obra de cloacas, importantísimo para los barrios del este, de General H hacia el este, como el Fonsolato, el Cuesta del Viento, Virgen de Fátima, y eso es una obra importantísima con una inversión de alrededor de 55 millones de pesos, alguna cosa así, y es importante. Pero además, una mega obra también en el sector noroeste del departamento de Rawson, donde involucramos aproximadamente a 35 barrios que quedaron afuera de la otra mega obra que se hizo con necesidades cloacales. Hoy, básicamente, vamos a estar con terminadas estas obras en el 85, 90% del departamento de Rawson con sistema cloacal. Si bien molesta la obra de cloacas, porque vamos a decir, vos lo pedís ahora que es la cloaca, pero te van a romper la calle, te van a romper la vereda, la sequía, y eso es molesto, pero bueno, es la única forma de que hacer es rompiendo. Por eso le pedimos a los vecinos que tengan un poquito de paciencia. Es un servicio que después no se va a ver, pero que nos es muy útil, porque hoy los pozos están todos colapsados. Es un tremendo avance, una solución definitiva a un problema. Totalmente, es una solución definitiva. Intendente, toda la suerte, el éxito con esta festividad, con la fiesta del carneo, vamos a estar por ahí, lo vamos a ir a acompañar, a degustar de todo. Sí, vamos todos, vamos todos. Vamos todos, sí, sí, vamos todos. Bueno, recordarles, el 9 y 10 de julio, en el predio Gaucho José Dolores, de 10 de la mañana, 19 horas, la gran fiesta del carneo español, Rawson, Mediano de Oro. Gracias. Muchas gracias, Intendente. Gracias a vos, Omar. Bueno, y están las puertas.